¿Qué es la cancha de la afición? Hemos venido trabajando paso a paso, primero vamos a pensar en Saltillo, después Sur, Turlock, Sacramento y después Peste Baja, pensando en los primeros cuatro locales. Ya vendrán los tres importantes que son afuera también, esperemos sacarlo para hoy. Lo hemos reiterado desde la media temporada, el calificar es histórico, por ejemplo, se va a calificar en la historia, es importante la calificación, créemelo, hemos pasado circunstancias difíciles y eso nos motiva al grupo a estar unidos y apoyándonos día a día a trabajar como un grupo social. La baja de la vida es importantísima, nos sale mucho, pero aquí tenemos que respetar las decisiones y hasta hay gente para suplirlo, hay gente para suplirlo. Nosotros estamos trabajando, es una responsabilidad que en lo personal me lo tomo porque en la vida y en la vida quedamos solamente dos donanteros, entonces la responsabilidad es grande. Y cuando te vengo diciendo, los goles no están nada más, hay que ver todas las semanas que vienen.